Muy bien, empezamos con un video más aquí, con sueño todavía, pero empezamos El día de hoy vamos a ir a cantarles las mañanitas a la Jacqueline Bueno, entonces estamos aquí en esta mañana, vamos a caminar hacia la casa de la Jacqueline Y vamos a ver qué tal nos queda, espero que no se haya levantado, vamos a ver qué horas son No, no creo que se haya levantado todavía Son las 5 y 15 de la mañana Yo también, de los 4 me levanté Yo también, de los 4 me estoy levantando Yo me levanté cuando me llamó la chiqui Yo le dije a la chiqui, chiqui ahí me levanta, si no siento, y no sentí, me dejó levantar Mi mamá lo fue a despertar, me fue a empujar el chibuleno y entrar por el otro lado Y lo vi a hacer, porque no sentía ni así Yo andaba caminando en su cuarto, paño No lo quería ir a tocar, o sea, mejor a que no entra por encima Y se me quedó levantado Bueno, pegamos a mí sentlek, que pasamos, para designers, las ponderte y los pel SoleMO Vamos a ver, vamos a morir Cuando es caliente, vamos a desvoldar a las conservationistas Como ya era algo tarde, yo le llamé a la Melissa, pero ella no me contestó porque ahí donde ella no hay mucha señal también. Ah, sí, porque si no está bien. Porque ella hubiera venido. A la Melissa, sí, sí. Vino para mi cumpleaños. Ah, sí, vino para su cumpleaños. Y Marcos tampoco. Ya estaba durmiendo, creo yo. ¿Qué nos falta? La Yassi, la Yassi. La Yassi bien dormida está. No sé si yo. A tesorio, le voy a llamar porque si no, ¿qué? Hoy faltó la Melissa y la Yassi, y aquí a ver faltó botas y botas. Y nosotros siempre estábamos aquí al pendiente. Yo también. Es una sorpresa la Yassi porque ya no sabe nada. No la dicta, no la dicta. Ni la da, ni sabe. Ah, la verdad es que la Daniela no le dijeron más. No, porque si no te lo le voy a decir. Tal vez, digo, ya está. En una de esas se le escapa ahí a los dos. Ay, ya, porque no sabe que no se puede. No, ya, ya. No lo miro de nada. Eso es perrito. Echaron brazos, eso es perroba. Porque no se ve nada. Ahí está. Aquí solo se me miran, no se va a bajar así como levantando. Porque en el video antes se nos... Se nos miran más a la mirar. Y mira, allá viene una moto de un trabajador. Muchachas, ¿qué es que el bote se levantó a tensar? Yo lo mire conectado a las cuatro. Ya se me levantó. Muchachas, ¿quién creen? Es que chiflori. Sí, chiflori al sur favorito. Y se va a ir a la noche. Sí. Sí. A mí se está haciendo la niña. Que son lechuzas. Somos unos pájaros. Somos unos pájaros. ¿Y qué es la lechuza? ¿La lechuza no hace shh, pues? Pero también silba. Porque yo... No, no lo escuché. No, no lo escuché. No, no lo escuché. No, porque yo he escuchado que dice la lechuza. La lechuza hace shh. Eso no es que haga... No chiflose, no que así. Pero como del santo. Yo no lo escuché. Yo no lo escuché. Para que aquel mintas mío, los ojos te alumbran. Los ojos te alumbran. No, solo un... No, yo sí tenía frío. Ahorita que... Alumbra, miren lo que aquí se ha entrado. Bueno, tenemos la caminata de unos seis minutos, tal vez. No está tan lejos. Faltó Cristiana, Melisa, Mayassi, Daniela, digamos. No te dicen, nadie está despierto. Si no fuera con cara de la lech, yo también estoy durmiendo. Bien, ya no estamos despiertos. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. No estaba ahí. Ya no desperté. Yo sí ya estaba despierto. Y yo le mandé un beso en la chica, no estaba conectada. Estaba conectada en el otro botón. Ah, en el otro botón. ¿En el que te llame ayer? En el número que te llame ayer, en esos que me ha estado conectando. Estaba viendo un frío, únicamente con otra persona, por favor. Sí. 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 Es que se rían de los coches. No, es que yo no lo he mostrado. Comida no pasa. A mí lo que me gusta es de los coches que nunca terminan de mexicar. Ay, ay, está muy. Ay, qué tanto, racista. Ay, Dios. Su comida, ¿no? Sí, pero no termina rápido. Yo como raci, ya me lo comino. Son coches que tienen solo un estómago. Tienen dos. Dos o no sé. Ay, qué tamaño son. Ya se están gordos. Gran, está malo que tienen. Quien más camadas son las vacas. Ay, sí, las vacas las dejan bien masticadas. Y lo tiran de nuevo. ¿No lo tiran? ¿No lo tiran bien? Lo tiran cuando algo les da asco. Ajá. Y ya no se lo comen así. Hacen así como aquí. Y lo tiran. Un chido cuando miro la lengua de la vaca y lo miro colgado ahí. Y lo dejan tirado así. Son las cosas. Dejan tirado su bozoquito de monte que había en Huascar. A mí me da miedo porque cuando uno se le queda bien. O se le da barreda. ¿Ah? En la colonia es de nuevo. Para acá. Muchísimas en la colonia sí. Voy a entrar así. Ay, sí. Muchísimas en la colonia. Mira, ahí te caílo. Aquí, todo esto para acá, ya está. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ayer llovió? No, ayer no. Antía sí. Antía sí lloró. Yo ya no me acuerdo. Muchísimas en la colonia no siento cuando llueve por la mujer. Ni yo. Yo estoy viendo aquí. Estaba sufriendo. Yo ya levanto más calor. Yo me quedo más dormida y me enchamarro porque como está fresco. Ay, qué rico aquí tiene. Ya llegamos a la entrada. ¿Por qué no habrá luz? Mira, para atrás. ¿Cómo se viene? ¿Hay luz? ¿De veras ustedes? No, no hay luz. Mira toda esa carretera aquí para allá por la calle y ahí para allá. ¿Pero vas a nosotros? Sí, porque es otro. ¿Cómo dijeron que sí va a ir a luz? Ay, no. Es otro día. No, a la luz. Mira, mira, mira. Sí, sí. Ahí tienen adentro. Bien aerolol. Pero las tiras se han empezado a unir. Se han empezado a unir. ¿Ah? No, también. Ah. Así, Ángelo, eh. Tranquilo. Ahí está, hombre. No. Tranquilo. Tranquilo. ah si se van a levantar todo no para que robarlo no para que robarlo no me robaré, esta bien robado shhhh espérate botas, espérate botas bueno no vamos a decir que vamos a empezar con esta serenata ya estamos a punto de encender la ametralladora y vamos a hacer un poco de silencio para mientras luego de que botas encienda ahorita vamos a hacer silencio mientras terminamos de grabar este video y bueno en el siguiente video botas estará encendiendo la ametralladora y vamos a ver la reacción de la Jacqueline este como pueden ver ah no se ve allá pero ya la gente está empezando a salir de sus casas ya con con palos y todo todo bien que hueviar venimos claimen holler cualense manchan será que ya no se escucho no creo hay натres hjами para adentro ve ahí si va a ser sorpresa aguanta la bota la vamos a encender en el siguiente video como que no se dio gran fósforo el bota la enciende ella es de la niña que salio ah la ya queda tranquila visitando familia callate que el vino como que el vino sabe bajar volumen si porque su voz es bien grave bueno amigos vamos a dejar este video por aqui y vamos a continuar con el siguiente dentro de poco nos vemos hasta la proxima adios ok dale botas la ley no hace nada la ley no hace nada fácil 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 vaynana uuuh irene vayn 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 porque es que voy a poner la mañanita si va a probar la nena de limón vayn vayn Esas son las mañanitas que cantaba Alfred y David Hoy por ser te arrepusanto te las cantamos por ti